¿Cómo se transforma el mundo? Tú ves a una persona, llega a una persona y míralo con amor, míralo con misterio y con respeto y vas a ver cómo se transforma el mundo y esa persona transforma al otro entonces te vas llenando de esa sensación increíble que tiene una fragancia y esa fragancia es la fragancia de la nada es el aroma de la nada porque la fragancia de la nada es la fragancia del más allá es la apertura del corazón trascendental y ahora es con el corazón el tiempo de la mente se está acabando ya su ciclo es una transformación grande, colectiva en el planeta, la gente se está dando cuenta que la mente ha llegado a unos niveles de agresividad tan increíbles que es peligroso para la Pachamama si no miren ustedes las armas la agresividad colectiva entonces tiene que descansar la mente tiene que descansar no desaparecer porque después va a aparecer pero transformada en mente cósmica entonces vamos a abrir la puerta sin puerta para entrar al corazón solamente entrando al corazón podemos entrar en la magia las dos manos pertenecen al cuerpo ¿verdad? la mano izquierda y la mano derecha la realidad es una es una expresión de la energía simplemente para decir cuando estás fuera del tiempo cuando estás dentro cuando estás pues yo creo cuando estás controlado de la magia no te quiere decir claro en el camino de la magia cuando estás comprendiendo la totalidad del costo del infinito ¿y cuándo vas a llamar por tu vez? pues más o menos le hemos dicho eso si tú te quedas con la sensación de una llamada por el lado derecho después y haces este trabajo es posible que no te salga muy bien ¿por qué? porque estás bloqueando con tus preocupaciones ¿no? la fluidez de este de este de este paso emergente con este trabajo además es un contacto con el cuerpo que el cuerpo para nosotros es una es una huaca no sagrada es tan sagrado pero que hay que tocarlo como si fuera pues el niño es una ofrenda que es así entonces ese miedo del cuerpo imagínate todos tocándose todos tocándose en medio todos escondiendo cosas como fluyendo finalmente un ataque ¿no? una conjunción de filamentos de corazones de salvas entonces esto nutre un grupo para expandir una conciencia natural sexual y salva filosofía da muchos caminos ¿no? la alquimia la alquimia produce origen lleva a los orígenes la alquimia te toca en misterio en el existente yo creo que todos los procesos alquímicos incluso energéticos siempre han sido profundos y altos muy profundos hacer una ofrenda de vez en cuando es bueno sobre todo para conectar con la pachamama si tú conectas con la pachamama tú ya estás haciendo algo por él porque tu energía está amplificando también su energía todo lo que puede hacer la energía y la inteligencia de un ser humano o la pachamama por lo menos guardar la colilla del cigarro y no tirar las vías toda la agricultura siempre estaba conectada a las cosas espirituales no era una cosa no era una cosa dividida por ahí el espíritu por ahí la agricultura no no es verdad o sea todo estaba había siempre una interacción constante entre la energía de la pachamama y la energía del hombre la energía del hombre y la energía de la montaña es una interacción es un gran círculo de la energía la energía de la energía de la energía Aquí vamos a ver, aquí podemos ver la serpiente, miren la cabeza de la serpiente, por favor. Mira, entonces todos los destructores de idolatría han cortado lo que han podido. Esta es la entrada sagrada al símbolo realmente de la Pachamama. Este dice que es el centro, el centro del vientre de la Pachamama. Estas rocas en realidad son habitaciones de los chamanes para los rituales, para las ofrendas. Son las huacas sagradas. Toda esta piedra está trabajada, son montañas de piedra que están trabajadas con gradas, con callejones, con puertas, con ventanas. Imagínense ustedes, Machu Picchu, los techos de Machu Picchu, solamente por imaginar, ¿no? Techos de inmensas, de inmensos tejidos de plumas. Imagínate unas habitaciones, ¿no? Con oro, diamantes, perlas, ¿no? Yo creo que los techos eran de plumas, ¿no? Entonces Machu Picchu era como un arco iris, ¿no? Y aquí eran todas láminas, láminas de oro. Todos son puestos para los ídolos. Y los extractores de idolatría se los sacaban todo, todo, ¿no? El oro aquí era considerado un elemento para rendir homenaje a la Pachamama, a las estrellas. Era tan estético. No era el elemento de la ambición, no era la semilla de la locura, ¿no? No era la semilla de la codicia. Las chacanas de la cruz del sur. Son los retratos más antiguos del concepto de la cruz, ¿no? Y que se reflejan, pues, en las estrellas, ¿no? La cruz del sur. Y estos eran pumas. Había un puma, dos pumas, tres pumas, cuatro, cinco, seis, siete pumas que fueron cortados por los extractores de idolatría. Continúa siendo un misterio, indudablemente, el encitando. Por supuesto que hay versiones muy doctas sobre cómo trajeron y estas cosas, ¿no? Pero yo me quedo con el misterio. Siempre el misterio para mí es mucho más grande, ¿no? Que una explicación absolutamente lógica acerca de estas presencias luminosas. Se dice de que la luna siempre absorbe los filamentos del planeta. Y que un día la luna será un planeta. Esto lo dicen los antiguos maestros. De que la luna, por una absorción de memorias, ¿no? De memorias, todos los dibujos del planeta van a volar a la luna. ¡Agua quema de beber! ¡Deja la cofe! ¡Deja la cofe! Yo estaba caminando con una persona un día por las montañas, por unos lugares tan bellos como este, ¿no? ¡Tan bellos! Estábamos a 4.000 metros de altura y esa persona, ¿sabe qué me decía? Cada vez que nos bajábamos del caballo, me decía, ¿cuándo me vas a mostrar la magia? Ya estábamos tres días de jornada y ¿saben qué hice? Me saqué un huevo de la boca y se lo mostré. Y él estaba tan contento, solo con el huevo y todas las montañas y todas las flores y los arcovalinos, nada. Entonces tienes que ser prestidigitador. Estaba dejando cosas a la prestidigitación y nos olvidamos de la magia. Pachamama. Todos podemos abrir una ventana en el planeta. Incluso en Nueva York, ¿no? Abres tu ventana y ves los arcacielos, pero después ves las nubes, aunque sea un cielo gris, ¿no? Pero es un cielo, ¿no? También es un cielo interior. Interiormente, imagínate tú la inmensidad que tienes dentro, ¿no? Es un océano inconmensurable, ¿no? De descendimientos tan antiguos, ¿no? La vida, ¿no? Pues ¿qué pasa? Que todos podemos tener la oportunidad de ir a la Pachamama, de recordar, ¿no? No se trata de una reconciliación con la Pachamama, con la madre mía. Se trata de recordar que de verdad, ¿no? La principal fuente de vida es la Pachamama, de saber que es tu madre, es tu dadora de vida, ¿no? De placer, de hermosura, de sufrimiento. Eres tú el que hace sufrir. Somos nosotros. Pero la Pachamama mira lo que te entrega, mira lo que te da, mira lo que te dan las montañas, los rúas, estos cielos, ¿no? Simplemente motivar, hacer poesía, activar la poesía interior de la humanidad. Porque le hemos arrinconado a la poesía, no es nada, la poesía es increíble. Ya lo dijo el Carlos Cantareda, ¿no? De que la poesía era la antesala de la Pachamama. Pero no solamente Carlos. Lo han dicho, todas las comunidades más antiguas de nuestro planeta lo están diciendo. Y no te lo están diciendo con el lenguaje hablado, lo están diciendo con el silencio, con los montaños, con los huevos, con la presencia de sus albacas, de sus olores. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces en la ciudad no hay posibilidades, ¿no? Digamos, pero si hay un parque, hay una flor, seguro que hay una flor. Seguro que hay una flor. El aroma de esa flor, la presencia de esa flor, puede sensibilizar a Dios. Si es que tú le abres el camino. Océanos, yo creo que la vida no tiene un objetivo porque si tú contemplas el cosmos, tú ves estas águila, no tiene un objetivo, no tiene ningún camino. Por la vida, por el universo. Yo creo que más podríamos decir cuál es el camino. Recibir, no emitir. Siempre estamos emitiendo. Entonces, cuando emitimos, ¿no? Incluso cuando hablamos, siempre estamos bloqueando algún mensaje. Entonces, abrirse. Pero a veces tenemos que ponernos un poquito más al lado y sincero. Porque esto nos brinda un espacio más. El vuelo de las águilas es una de las clases más antiguas que yo recibí de los maestros. Cuando nos íbamos a montañas como esta, estábamos todo el día observando el vuelo de las águilas. Las águilas conectan tu espíritu con el infinito, ¿no? Así como los cóndores. Son los mensajeros del Hanach Pacha. Son los mensajeros del Hanach Pacha. Son los mensajeros del Hanach Pacha.